y hola hola amigos de youtube aquí HALP07 grabando un video que pues la verdad lo pues si hasta ahorita me planeé hacerlo porque la verdad pues no se iba a hacer algunas cosas en creativo y pues decidí bueno aumentamos en minecraft la verdad está un poco aburrido creo un nuevo mundo se me olvidó ponerle el nombre por ciento y la sed se la dejaré se la dejaré en la descripción por si pues claro pasa muy rápido o lo pasan acá pues no es que era muy fácil aquí se ve la sed y ya bueno entramos claro que la verdad no sé muy bien por qué pero el celular está bueno está un poco la guiado así que pues que se puede esperar y no sé qué es lo que estamos viendo en este momento pero bueno el mundo está cargando y hay muchas personas que visto que no salen estas cosas y pues aquí es la la prueba o la comprobación o bueno como se diga de que así allá 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 de que sí existen y miren por ejemplo estas dos frías y bueno las dos mamás o el papá y la mamá uno nunca sabe mira ya hay otras dos sino que el mundo la verdad me está cargando muy lento la verdad es lo que no me gusta de poner mundos infinitos porque la verdad mi dispositivo se laguea mucho así que no no me gusta pero pues la isla como pueden ver lo compran si le sale así y pues creo que también toca ponerlo obligatoriamente en infinito la verdad no lo puesto en creativo y pues yo creo que hasta acaba el vídeo creo que se aparece por acá tú nomás artista aparecerá es una isla pues es larga larga pero así de ancha no es como un golfo así que pues ya hasta aquí dejo el vídeo pues espero el like suscríbanse me gusta pues si no entienden que es like y adiós 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 adiós